Hoy estamos meditando el capítulo 12 del Evangelio de Mateo y vemos las consecuencias que conlleva vivir en Dios. Hoy Jesús pone esta realidad de la misión, la persecución. Quizás nosotros a veces en nuestro ejercicio espiritual, este aspecto que a veces es inherente a la vida espiritual, lo descartamos. De hecho, muchas veces buscamos un refugio en la espiritualidad. Para, con el imaginario de decir, vamos a evitar los problemas. Dice el texto que los fariseos querían acabar con Jesús. ¿Qué quiere decir este aspecto? Pues bueno, es lo que decía la persecución. Pero, desde la perspectiva de Jesús, la misión de Jesús implica arriesgar la vida. Poner la vida en la misión, pero también ese poner la vida en la misión tiene riesgos. ¿Por qué? Porque la figura que Jesús nos propone es muy clara. Los envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, el peligro, la maldad, el mundo contaminado por las injusticias, pueden llegar a poner en riesgo la vida del discípulo. Sin embargo, sin embargo, no es que usted morir por la causa o entregar la vida por la causa, no es que uno se exponga al mal. No es que uno ande buscando exponerse al mal para probar a Dios. Dice que Jesús apenas se enteró de que querían acabar con ellos, con Él, se fue para otro sitio. Y les decía a los que le hacían milagros, a los que le hacían dos milagros, que no se lo dijera a nadie, que no lo descubrieran. También implica cuidar la vida. También implica ser responsables con la vida. Este Jesús que hoy nosotros vemos en el Evangelio, es un Jesús también que tiene una misión, y lo dice el texto, implantar el derecho. ¿Qué significa la palabra de Dios eso? Recuerden que para los judíos, la ley era algo dado por Dios, y si es dado por Dios, era un instrumento de salvación. Por lo tanto, era fundamental, esa figura de Jesús como juez. Recuerden que David era juez, ¿no? En el pueblo de Israel. Y Jesús, para el evangelista Mateo, es hijo de David. Es hijo de David. Entonces, hay una relación entre el juez, perdón, entre la ley y la misión de Jesús, que era imponer el derecho. A Él lo ha elegido, a Él lo ha destinado, a Él es el predilecto para implantar el derecho. Bueno, cuando vivimos en la perspectiva cristiana, nuestra vida se entiende como discípulo, discípulas de Jesús, tiene consecuencias. No se trata de una vida que se estanca, sino una vida que pasa a veces por la persecución. Recuerdo que en una predicación nos hablaban de la espiritualidad que hay detrás del martirio. La iglesia siempre ha estado en permanentes persecuciones, de diferentes maneras. Y nos decían que en esa manera de la persecución, la iglesia debe renovar su compromiso por Jesús. Y cuando ha florecido, muchas veces la entrega de muchas personas, y han entregado su vida, y han dado su vida por el evangelio. Y eso es lo que conocemos como el mártir, el que es testigo con su vida, con su sangre, con su vida. Nos falta a veces entender que la vida espiritual debe ser llevada siempre con esa entrega, con esa radicalidad. Y a veces, no ustedes, pero uno a veces ve que los compromisos, compromisos de fe, cuando son pasados por esos momentos adversos, pareciera que nos desaniman, nos quitan la fe, porque quisiéramos vivir una espiritualidad de confort, donde no hayan dificultades, donde lo que haya es confort. Y entonces, pueden haber dos tentaciones. Una, acomodarnos, acomodarnos al estatus del otro, acostumbrarnos a que, bueno, hay maldad, listo, con tal a mí no me toquen, no importa. Y entonces, nos acostumbramos. Y dice, decía en esa predicación, que el síntoma, muchas veces, de la misión, el que está dando fruto, a veces, acarrea esos momentos de persecución. Acarrea esos momentos. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que vive sumergido en el mal, que a veces se lleva, se lleva esa dinámica de vida, donde uno se acostumbra a ver el mal. Ojalá no nos acostumbremos nosotros. Por ejemplo, miren lo que sucedió hace poco en Francia. Un mundo convulsionado, guerras, el hombre pierde el sentido de la vida. ¿Qué pasa por la mente de una persona que va conduciendo un vehículo y va haciendo zigzag a ver cuántos alcanza a matar? ¿Qué pasa por la mente de una persona que agarra un arma y empieza a disparar a lo loco y a todo el que se encuentre? ¿Qué pasa por la mente de una persona que planea ponerse unos explosivos en su cuerpo y buscar un sitio donde haya una masa de personas y acabar con la gente? Ese es el mundo. Ese es el mundo. Y ese es el mundo en el que muchos de sus nietos, de sus hijos, les tocará vivir. Donde no hay un sentido de vida y la palabra de Dios debe tocar. Debe tocar la vida del otro. Y eso es lo que le pasa a Jesús. Está haciendo obras buenas. Y dice el fariseo, planea acabar con Jesús. Sin embargo, dice Jesús los curó a todos. Los sanó a todos. Entonces, es una misión, es una misión que pasa por la adversidad. Y así, a veces así es tu misión también. Así es tu misión. ¿Cuántos de ustedes, cuando madrugan para esta Eucaristía, no tendrán por allá la que les diga otra vez? Que le digan, es que usted solo en la iglesia pasa. Es que usted solo rezando, rezando, rezando. El otro día alguien me decía, Padre, es que, es que mi, mi, mi papá reza mucho. Reza levantarse, él reza cuando quiere comer, reza cuando va a acostarse. No es tanto. Y entonces, y la esposa decía, sí, sí, sí. Ya nos tiene aburrido con tanta oración, Padre. Y yo les decía, y hay otras mujeres que oran para que oren. Y usted ora para que el otro no ore. Entonces, esas complicaciones, esa, esa, ese compromiso que tú tienes con tu espiritualidad, ¿por qué pasa? ¿Por qué momentos pasa? Y no que no exista la tendencia a desanimarse cuando, cuando hayan dificultades. que no exista la tendencia a, a perder el sentido de tu fe cuando existan los momentos difíciles. Jesús enseña, se hace a un lado, busca otro camino, otra ruta, para seguir la misión, para continuar la misión. Entonces, eh, tu vida espiritual, no es que usted tiene que andar buscando quien lo persiga para saber si su misión es buena. No. Esas llegan sin que usted se dé cuenta. ¿Cierto? Esos, esos momentos difíciles llegan sin que usted los busque. lo que hay que es estar preparados, ¿cierto? Estar preparados para que los momentos difíciles de la misión, de la espiritualidad, de su vida, de discípulo, discípula, poder enfrentar, poder enfrentarlos con sabiduría, con sagacidad, a veces, poder llegar a, a tomar decisiones efectivas. Decisiones como esas. Cuando usted tiene un, un hijo, un nieto, que toda la vida le cuestiona su vida espiritual, y usted le sigue la carreta, pues, uno a los locos no les, no, no, no interactúa. Cuando alguien no entiende tu misión, cuando alguien está, eh, desencajado de su misión, ¿de quién es el problema? Del otro. No suyo. Usted está bien acá. Usted se siente bien acá. Porque el otro está incómodo, usted no puede replantear su misión. Usted no puede replantear sus principios espirituales. ¿Qué pasaría si usted persevera y su hijo sigue incómodo porque usted sigue perseverando? ¿Se van a morir? No. No. Pero entonces, entonces, la, la, la misión pasa por ahí. ¿Cierto? Y lo único que uno tiene que tener claro es que en ese ejercicio discipulado usted tiene que tener una decisión recta, firme, firme. No es que haga enemistad con el otro porque usted quiera perseverar. No. Es que su perseverancia debe traerle a usted paz en su vida. paz en su vida. Que los otros estén incómodos no es una actitud egoísta. No. Eso es parte, parte de la, del, de este ejercicio, de este ejercicio de espiritualidad. ¿Qué tal todos con Jesús, todos con Jesús aplaudiendo todo lo que él hacía? No. Los fariseos no se sentían cómodos. ¿Por qué? Porque aparte de creerse ellos dueños de la ley, eran celosos con la ley. Y lo que Jesús está haciendo con, con la ley, eh, y lo que, sí, lo que Jesús está haciendo con la ley desde la perspectiva del Evangelio de Mateo, no es cómodo para el fariseo. Porque él los va a denunciar y les dice, les dice que, que son razas de víboras, que son sepulcros banqueados por fuera, que son, que son, que les gusta ponerle cargas pesadas a la gente, que son hipócritas. Jesús les va, les va denunciando la realidad al fariseo y se la va develando. Entonces, hoy tenemos un, un evangelio que nos puede ayudar primero a dos cosas. Una, a cuidar nuestra espiritualidad, hay que cuidarla. ¿Cierto? Y hay que saber, yo lo digo así, espero no ser delicoso con esto, uno hay que saber con quién pelea. entonces, personas que se ponen a, a pelear con un protestante, ¿pa' qué? ¿pa' qué? Yo, cuando llegan las personas protestantes, los testigos de Jehová, que me los encuentro por ahí, y entonces, y pues, a veces ando de estudio de cura y se atreven a, a, a detenerme, y entonces, y desde una ya, ellos cuestionan mi fe, y entonces le digo, señor, señora, usted entendió mal el texto del evangelio cuando dice, vayan y prediquen, no dice, vaya y peleen el evangelio, es distinto. Entonces, uno, ¿para qué se gana una pelea? Ni a usted lo convencen, ni usted los va a convencer a ellos. Y esto no se trata de pelear, es de predicar. Segundo, segundo aspecto, uno tiene que saber también, ¿qué es lo que va a, ¿qué es lo fundamental del evangelio? ¿Cierto? Si, si, seguimos a un mismo Dios, si amamos a Jesucristo, ¿y eso nos divide? Pues estamos mal, estamos mal. Entonces, la vida espiritual, ¿verdad?, tiene sus dificultades, pero yo no voy a salir corriendo a buscarle más. Usted tiene sus principios de fe, usted tiene una manera de vivir la fe, pero no voy yo a... Segundo, entonces, la gente que le gusta pelear. Otra, cuando llegan las parejas en conflicto, los novios, no digo los que están casados, los novios que están casados, y entonces tienen conflictos por partido político, por equipo de fútbol y por la religión. Tres cosas con las que uno no debe pelear. Nunca. Porque la guerra es perdida. Para los dos. Entonces, y le digo siempre, mire, si ese es un principio de disputa entre ustedes de división, imagínese juntos. Entonces, ¿para qué le busca males al cuerpo? Entonces, son cosas que muchas veces, lo demás es parte de la vida. Siempre vas a tener a alguien que no le va a gustar la misión que haces. Siempre vas a tener a alguien que va a criticar tu misión, sea porque la ejerzas o sea porque algún momento falles en la misión. ¿Cierto? Recuerde que usted no es perfecta, no es perfecto. ¿Cierto? Y en ese ejercicio misionero, Dios no le envió, no la envió a hacer un servicio por el prójimo, no porque sea perfecta, no porque ya esté santa, no porque esté santa, sino porque en comunidad, en el servicio, es como usted va buscando también la santidad. Entonces, vamos a hacer de nuestra misión, a cuidar nuestra misión, a cuidar nuestra vida espiritual. Usted ve también personas que muy buenos católicos, muy buenos orantes, pero les gusta cazar la pelea con el hijo, con el nieto, con el marido, con la mujer, y entonces cazan la pelea y creen que están defendiendo su fe, también amargándose la vida. Ustedes ya saben quién cree y me imagino que usted tiene claro por qué cree en Jesús y por qué cree en lo que cree. me dice padre, pero es que apenas me ve que que enciendo la velita ahí junto a la virgen y agarro el rosario y ya empiezan a criticarme. Entonces le digo, usted diga, le ve que bonito está el clima hoy. Cambio la pelea. Pidámosle al Señor que hoy nos ayude en este día, ¿verdad? Hay igual que Jesús a ser perseverantes en la misión, que no nos desanime, ¿verdad? los obstáculos que a veces encontremos en el camino, que no nos cansen esos obstáculos, sino al contrario, que tomemos fuerzas para continuar, para seguir anunciando a Jesús. Tú eres su predileto, tú eres su discípulo amado, amada. Y en tus manos Dios ha confiado la misión de anunciarlo, de anunciarlo a un mundo que vive convulsionado, que vive abierto a la violencia, que le incomoda en lograr bien en un mundo que está urgido por seres humanos amantes de la vida, deseosos de construir un reino en paz, un mundo que espera de tu testimonio, de tu perseverancia, de tu deseo de seguir viva viva para servir a Jesús en los necesitados, en los que espera una palabra de esperanza, una palabra de vida, en los que desean que su vida tenga sentido a pesar de la dificultad, a pesar de los momentos en los que nos vemos envueltos, en los que quisiéramos dejar la misión, en los momentos en los que quisiéramos no seguir luchando. Dios está con nosotros, Dios vive con nosotros, Dios actúa en nosotros, gracias Señor Jesús por esta mañana, gracias Señor Jesús por tu palabra que nos confronta, que nos conforta, que nos anima, que nos ayuda a iluminar nuestro camino, a ponerle dirección a nuestras sendas, gracias Señor Jesús por la vida, la salud, por el trabajo, por los sueños, por las metas, gracias Señor Jesús por la vida que nos das, aún en las dificultades, aún en esos momentos en los que pareciera que todo pierde sentido, bendice Señor Jesús, bendice Señor este día, tráenos Señor paz, armonía, esperanza, tráenos Señor Jesús en este día, fortaleza, 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 gracias Señor Jesús, por estar aquí con nosotros, por llegar a cada corazón a través de esta emisora, a cada hogar, a cada persona, donde quiera que se encuentre, gracias Señor Jesús, gracias por tu palabra que es vida, por tu palabra que es amor, gracias Señor Jesús, por la ilusión de este nuevo día, por nuestros proyectos, nuestros sueños, gracias Señor Jesús, por cada familia, por cada hogar, bendice aquellas parejas, aquellas familias, que están a punto de separarse Señor, tú sabes, tú conoces Señor, qué necesidades hay, bendice Señor, a cada movimiento, a cada grupo, que trabaja por la familia, que sus palabras, sus acciones, transformen muchas vidas, unan muchos hogares, que la poderosa intercesión de Santa María del Carmen, traiga, a nosotros, nuevas fuerzas, nuevas esperanzas, que bendiga a los transportistas, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Amén. Amén.